De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura motita cherry Súper dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de esas del pescado Tapan la mirada, pocos saben de mí Ven hallando, mandando botones Y en el putero me dicen el baby Me dicen te cueme cuando ven el B Me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura Fuego Sabe Requea Otro pedo viejo Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry o trucha que no anda de Oki Y esta princesa pide que le dé un kill Sin corredor, son los anillos Pa' uno imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena pepas Y ando bien Travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme cuando ven el B Me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba la mafia viejo Street Mile Records Empresa SM Aquí seguimos generando pariente Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me la voy a llevarla toda Pa' un VIP Un VIP Saluden a Kitty Vamos a tirarle un selfie Que sonríen, les piden, les metiden Un VIP Un VIP Saluden a Kitty Vamos a tirarle un selfie San Cheese Que sonríen, las que ellas se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole La Sofía Mi primera novia en Kindle María Y mi primer amor Se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y las de PR que toita son mías Una dominicana que juega bombón Juega, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quisiera mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana a otra Y Titi me preguntó Y Titi me preguntó si tengo muchas novias Y Titi me preguntó 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 Pero ven acá muchacho ¿Y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevarla toda Pa' un V.I.P., un V.I.P., ey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonríen las que ya les metían Un V.I.P., un V.I.P., ey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonríen las que ya se olvidaron de mí Oye muchacho, el diablo azaroso Suéltese en my baby que tú tienes en la calle Búscate una mujer seria pa' ti Muchacho, el diablo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío Yo no confío Nah Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Y mañana te vas Nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey Y llevarse el crédito Ya me aburrí Y quiero un totito inédito Eh, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Ey Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey No te enamores de mí No te enamores de mí Ey Sorry, yo soy así Ey No sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No te enamores de mí No Sorry, yo soy así Yeah No quiero ser así No 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 Música De poca edad, pero bien listo porque la verdad Siempre persisto pa' grande llegar En mi cabeza siempre mi papá Saludos pa'l vos que está junto a Dios En mi cabeza lo que me enseñó Sigo bien trucha haciendo negocios Allá por Amsterdam la muevo yo Y metemos gol en esa ventasión Ahí va una clave para el que sabe De su vida nos llevamos postre Un plan de situación a mi parce De preverse que le parece Si se corona pues ya me enfiesté Como se dice mi guájale pues Ahí va una onza de rosa pastel Ese parche y no me lo caso Las avionetas llevan el mandado Como si fuéramos supermercado El viejo lobo mi padrino foca Y va el saludón para el señorón Hasta el pueblo Y allá en la selva del Amazonas Santa Ita conocí Yo mucho le aprendí Y a esa persona muy importante Que va al lado de mi papá Ya que está aquí La mente piensa No tiene ciencia Hace las cosas de negocios Ando al cielo Y con paciencia Con mucha fuerza Pues ya las detone Pues ya las corone Tiempo calvar Pero bien listo Porque la verdad Siempre persisto pa' grande llegar En mi cabeza siempre mi papá Saludos pa'l voz Está junto a Dios En mi cabeza lo que él me enseñó Sigo bien rocha haciendo negocios Allá por Amsterdam la muevo yo Y me temo el go Ya saben que yo Ya saben que yo Que yo Que yo Que yo Que yo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!